Saludos de Cristo para usted, hermano y hermana. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada con Enoch Martín en la lección número 9, el servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, el verso 45 con Hechos capítulo 4, el verso 34, nos describen que los creyentes de la iglesia primitiva vendían sus posesiones, sus propiedades, llámese campos, terrenos, casas y lo repartían entre los miembros de la iglesia primitiva. Una de las razones por la cual ellos hacían esto era porque muchos creyentes de la verdad presente de aquel entonces, por aceptar esa verdad, fueron expulsados de sus casas, de las sinagogas, es decir, de las iglesias y eran abandonados a su suerte. Entonces, los creyentes que tenían recursos o creyentes ricos vendían sus posesiones y lo repartían entre estos pobres dignos que habían pagado un precio por aceptar la verdad presente de aquel entonces, tal como ocurre hoy en día. Pero un caso que nos llama la atención es el de Ananías y de Zafira, ellos también eran ricos, vendieron cierta posesión y habían prometido entregar ese dinero o ese recurso a los pobres entre la iglesia primitiva. Pero vendieron su propiedad y no entregaron el total del precio. Por lo tanto, mintieron a Dios, por lo tanto, le robaron a Dios y ellos murieron. Dios los destruyó, cayeron muertos. La lección que sacamos aquí es que si alguien de nosotros, quizá usted, quizá usted o tal vez usted, si ha prometido algo a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, si ha prometido recursos, dinero a la causa del Señor y usted no lo ha cumplido. Déjenme decirle, lamentablemente, si no reacciona ahora, quizá corra la misma suerte que Ananías y Zafira en la destrucción inminente que está registrado en la Biblia, en Ezequiel capítulo 9. Haremos un breve paralelismo en favor del pueblo de Dios para reaccionar, reaccionar. Compararemos Hechos capítulo 5 con Ezequiel 9. Hechos, el capítulo 5 nos muestra la muerte del matrimonio de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 nos muestra la destrucción de los que eran parte de la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Ezequiel capítulo 9 nos muestra la muerte muy cercana de matrimonios enteros que serán destruidos. Ezequiel 9, el verso 6, dice que se destruirá viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Es decir, se va a destruir familias enteras porque no recibirán el sello del Dios vivo. Ezequiel capítulo 9 también nos muestra la destrucción de los que son ahora parte del pueblo de Dios, tal como eran Ananías y Zafira, parte del pueblo de Dios. También, Hechos capítulo 5, resaltamos el número 5. Hechos capítulo 5. Interesantemente, en Hechos capítulo 5, compruébelo, en el verso 5 está descrita la destrucción de Ananías. El 5 tiene que ver con muerte. Hechos capítulo 5, el versículo 10. El 10 es la suma de 5 más 5 igual 10. Hechos capítulo 5, versículo 10, está descrita la destrucción de Zafira. Interesante. También en Ezequiel capítulo 9, se nos menciona 6 hombres, es decir, 6 ángeles involucrados en esa obra impresionante que está a punto de ocurrir. 6 ángeles, un ángel para sellar, 5 ángeles para cortar a los infieles como Ananías y Zafira. 5 ángeles, eso se puede corroborar por la lógica, pero también por lo que está escrito. Lea, por favor, abra su libro, busque en internet si no tiene libro físico o compre su libro. Testimonios para la iglesia, el tomo 3, en la página 296, nos dice, 5 hombres con armas, es decir, 5 ángeles con armas ejecutarán Ezequiel 9 en la iglesia. ¿Cuántos ángeles? 5. Por si fuera poco, Ezequiel capítulo 9, el verso 6, nos muestra que morirán 5 categorías en la iglesia. Número 1, viejos. Número 2, jóvenes. Número 3, vírgenes. Número 4, niños. Y número 5, mujeres. Interesantemente, 5. El número 5 está relacionado con la muerte, tal como lo registra Hechos capítulo 5, de aquellos que prometieron dar y no lo cumplieron. Lección. Si usted ha prometido algo a la causa del Señor, cúmplalo. Por favor, rescate su vida. De lo contrario, lo lamentaremos, pero demasiado tarde. Otra comparación entre Hechos capítulo 5 y Ezequiel 9 es que Hechos capítulo 5 tiene 11 versículos. Compruébelo, investiguenlo. Ezequiel capítulo 9 también tiene 11 versículos, lo que comprueba que entre Hechos capítulo 5 y Ezequiel 9 hay una íntima relación. Está a punto de cumplirse, Ezequiel 9. Haremos un paralelismo entre Hechos capítulo 9 con Ezequiel capítulo 9. Hechos capítulo 9 nos registra y nos menciona la muerte, porque nos habla del bautismo de Saulo. El bautismo es sumergir a alguien completamente en el agua que representa la muerte del viejo hombre. En este caso, la muerte de Saulo, de ese viejo hombre, y el surgimiento o resurrección del gran apóstol Pablo. Hechos capítulo 9 también nos habla de la muerte literal de la sierva de Dios llamada Tabita, que era rica en buenas obras y dádivas, regalos que ella misma fabricaba como ropa. Era tan buena en lo que hacía, que cuando murió pidieron a Pedro que resucitara a esta sierva y resucitó. Pero definimos entonces que Hechos capítulo 9 está hablando de muerte. Ezequiel capítulo 9 también habla de la muerte de los infieles en la iglesia adventista del séptimo día. Ezequiel 9 también nos habla de estos infieles que van a morir y van a resucitar después de los mil años, junto con los demás infieles de todas las épocas, juntos con todos los impíos. Sin embargo, al igual que esta fiel sierva de Señor en la iglesia primitiva Tabita, murió y resucitó como una de las fieles. De igual manera, los que mueren hoy en la iglesia adventista del séptimo día, como fieles en muerte natural, ellos van a resucitar en la resurrección de Daniel capítulo 12, el verso 2, llamado la resurrección especial de adventistas del séptimo día. Si usted no entiende todavía este tema de la resurrección y de Ezequiel 9, solicite los dos temas y se lo enviaremos. Uno sobre Ezequiel 9, el tema completo. Dos sobre la serie de las resurrecciones, incluido la resurrección especial de adventistas del séptimo día. Segunda de Corintios, el capítulo 8, nos menciona por lo menos estos puntos. Número uno, que Cristo, aunque era extremadamente rico, se hizo pobre por nosotros. Número dos, que los creyentes en Macedonia o de la liga de Corinto eran extremadamente pobres. Y número tres, aunque eran extremadamente pobres, se entregaron a sí mismo primero a Cristo y segundo, lo poco que tenían, se lo daban, se lo entregaban a los siervos de Dios. Esto debiera imitarse hoy en nuestro tiempo para que la causa de Dios avance. Encontramos en segunda de Corintios, el capítulo 8, este patrón, que los magnates, es decir, los extremadamente ricos, pueden ayudar a los ricos. Y los ricos pueden ayudar a los pobres. Y los pobres pueden ayudar a los que están en extrema pobreza. Y los que están en extrema pobreza pueden ayudar a los magnates, pueden ayudar a los ricos, pueden ayudar a los pobres. Porque Santiago 2.5 dice que los pobres dignos son ricos en fe. Es decir, los que son pobres en recursos materiales, por lo general, son ricos en fe. Usan más la fe, buscan más a Dios, hay más consagración. Y siendo ricos en fe, pueden ayudar a los magnates, a los ricos, a los pobres. ¿Por qué? Porque tienen la fe, pueden orar por un enfermo y lo sanan en el nombre de Jesús. Hoy debemos imitar lo que hacían los de Macedonia, los creyentes, que aunque tenían poco, lo dedicaban a la causa del Señor. Para la causa del Señor progresara por el mundo entero. Finalmente, haremos un paralelismo entre Santiago capítulo 5 con Ezequiel 9. Santiago capítulo 5 nos habla de la muerte de los ricos en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque Santiago capítulo 1 dice hermanos míos. Santiago capítulo 2 dice hermanos míos. Santiago capítulo 3 dice hermanos míos. Santiago capítulo 4 menciona el término hermanos. Santiago capítulo 5, el verso 12 dice hermanos míos. Es decir, toda la epístola está dirigida a la iglesia, al pueblo, a los hermanos. ¿Y quién es la iglesia de Dios hoy? La iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, Santiago capítulo 5 está hablando de los ricos en la iglesia adventista del séptimo día. Santiago 5, 1 dice ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago 5, el verso 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis cebado vuestro corazón como en el día de la matanza. Ahora, sí, está a punto de ocurrir una matanza y los ricos se están preparando para esa matanza. Porque están acumulando dinero sobre dinero, recursos sobre recursos, terreno sobre terreno, auto sobre auto, etc. Están acumulando y todo eso se está desperdiciando y la causa de Dios se está sufriendo. Necesita recursos. La obra misionera necesita recursos para imprimir libros, para viajar de país en país, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de casa en casa. Se necesitan recursos. Y sin embargo, los ricos de la iglesia adventista del séptimo día muy poco dan en comparación con todo lo que tienen. Por eso dice que se están preparando para el día de la matanza, que muy pronto va a ocurrir. Y lamentamos que esa será la suerte, a menos que hoy con esto reaccionen. Hermanos y hermanas que tienen recursos, empiecen a deshacerse de esos recursos. Véndanlo como lo hacía la iglesia primitiva. Y entregarse a los siervos de Dios, a la causa del Señor, a la obra misionera. Y si no lo quiere entregar, por lo menos úselo usted en obra misionera. Empiece a imprimir libros cargados de verdad presente. Tantos ministerios necesitados que estamos para propagar toda la verdad presente en todo el mundo. Adventista primero, para luego proclamarlo en todo el mundo entero. Ahora en relación a Ezequiel capítulo 9, también nos menciona que van a haber muertos y muy ricos en recursos de este mundo. Ezequiel capítulo 9 nos menciona en el versículo 6, en la última parte. Aquí dice, matad y dice, empezad con los ancianos que estaban delante del templo. Es decir, aquí no está hablando de ancianos de edad, con canas, sino que está hablando de ancianos que están a cargo de la iglesia, del santuario. Es decir, está hablando de liderazgo de pastores. Primero anciano, segundo anciano, tercer anciano, etc. Está hablando del liderazgo de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué va a ocurrir con ellos? Van a morir. Ellos son ricos. ¿Cómo que no son ricos? ¡Claro que son ricos! ¿Y cómo han obtenido esa riqueza? Veamos lo que dice Dios, no yo. Lo que Dios dice en Isaías, el capítulo 3, el versículo 14. El eterno vendrá a juicio contra los ancianos. Es decir, contra los pastores, el liderazgo de la iglesia, etc. Contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Porque vosotros habéis devorado mi viña y el despojo del pobre está en vuestra casa. Terrible. Los ancianos, el liderazgo que le ha robado al pueblo, se están preparando para una matanza. Porque todo se vende en la iglesia, libros, biblias, revistas. En lugar de que nos den material para hacer obra misionera. Nosotros tenemos que pagar, por favor, laicos, despertemos ya. Abramos los ojos, por favor. Que se nos quite esa venda de ignorancia. De ser ingenuos. Por favor, ya estamos grandes. Reaccionemos. Nos han estado engañando desde la cúpula de liderazgo. Y no despertamos. El tiempo se está acabando y necesitamos recursos urgentemente para acabar esta obra en todo el mundo adventista. Alertando que viene la matanza de Sequiel 9 por 5 ángeles. Y un ángel sellador. Es el ángel sellador el que necesitamos para sobrevivir y huir de esa matanza. El ángel sellador. Pero de lo contrario, si no estamos gimiendo y clamando contra todo lo incorrecto que se está haciendo en la iglesia. Aunque no seamos ricos, vamos a ser cortados por cerrar la boca. En favor de los ricos en la iglesia. En favor de los que tienen autoridad en la iglesia. Mejor, alcemos la voz en favor de la verdad. Y no en favor de la corrupción que se está cometiendo en la iglesia. Por algo Dios dice en Malaquías capítulo 3, versículos 6, 7, 8, 9 y 10. La nación toda me está robando, dice Dios. La nación toda, es decir, toda la iglesia. La nación toda me está robando. ¿Y en qué te estamos robando todavía los descarados que somos nosotros? Le preguntamos a Dios, ¿y en qué te estamos robando? Dios, ¿en qué? Por favor, responde, porque nosotros no creemos que te estamos robando. ¿En qué te estamos robando? Y Dios muy humilde nos dice, en los diezmos y en las ofrendas. Muchos están dando diezmos en el lugar incorrecto, con los enemigos de la verdad. Están dando diezmos ahí. Esos enemigos, en lugar de aceptar la verdad, son los primeros que se oponen a la verdad. Son aquellos que no quieren que prediquemos profecía y que no sonemos alarma en la iglesia. El liderazgo, la mayoría, no quiere que despertamos al pueblo. Y ellos están recibiendo los diezmos. Por algo Dios dice, pueblo mío, me están robando. Ustedes me están robando. La nación toda me está robando. Lo estamos dando en el lugar equivocado. Malaquías 3.10 dice, trae todos el diezmo en el alfolí. Es un lugar donde está el alimento, donde está la verdad presente. ¿De dónde está saliendo? Por favor, abra los ojos, descubra. Si le están dando alimento en la iglesia, dé sus diezmos ahí. Si ahí le están contando basura, anécdotas, cuentos, hablan de Misifusi, que es un gato, para perder el tiempo. Si usted sigue dando ahí, usted le está robando al Señor. Pero usted tiene que descubrir, por la inteligencia que Dios le ha dado, ¿Dónde está saliendo la verdad presente? ¿Dónde está el alimento de verdad presente? Porque dice, traigan todos los diezmos al alfolí. El alfolí es donde está el alimento, donde está la comida espiritual. Traigan todos, incluyendo yo, al alfolí. Todos al alfolí, donde está el alimento, la verdad presente. Para que haya alimento en mi casa, la casa de la iglesia. A la iglesia le tienen que llegar los diezmos, sí, pero no en efectivo. Le tienen que llegar en alimento, digo, en libros, en folletos, que se leen. En verdad presente, en predicaciones, porque ya no se está predicando la verdad presente en la iglesia. Espero en el nombre de Jesús, que vamos a reaccionar para ser de los sobrevivientes. Que el Señor los bendiga poderosamente. Y a los fieles, a los que van a despertar, nos vemos en la cumbre del monte Sion. Hasta la próxima. Comparta con todos sus amigos el video, que seguiremos una nueva sesión de lección de Escuela Sabática Profundizada.